Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper de madrugada, me acabo de despertar y he visto que por fin han salido suficientes cartas como para haceros un vídeo. Ya con anterioridad si me seguíais en Twitter o en mi página de Facebook, podríais haber visto 3 de las cartas que van a salir ahora mismo. Pero ahora que han salido otras 2 más, he decidido ya haceros un vídeo, para que básicamente no sea demasiado corto. La primera de las cartas que os traigo es esta carta de forestal, que es un combatiente de coste 4, que tiene unas estadísticas bastante buenas, 3 de ataque y 4 de defensa. Y de perludio nos deja escoger entre estas 2 cartas, que son 2 hechizos que nos los pone en la mano. Uno sería el vestido de ángel y otro sería el vestido del demonio. Vamos a empezar hablando por lo que hacen cada una y la estrategia que pueden traernos a diferentes fases de la partida. Primero empecemos con la que es más básica y la más fácil de utilizar, que sería el traje de ángel. Este traje es un hechizo de coste 1 que le da más 1 más 1 a un combatiente a nuestra elección. Nos puede servir tanto como para finisear, como para poder matar a un cierto bicho, o para poder llegar a cierto daño. Daño que nos permita bajar la vida suficiente como para otras cosas, que sea con el hechizo este que tengo algún combatiente y hace 3 de daño, para poder matar con él, etc. Deja bastantes jugabilidades, pero esto es más ofensivo, más dedicado a llegar a la cabeza del rival, finiquetear, o incluso si quieres proteger a algún guardián, ya sea una Anthem Elf, la legendaria de Forestan, pues entonces también tendría ese tipo de utilidad. Pero ya la veo más como un objetivo para poder finiquetear las partidas. Y la otra carta, que yo creo que es un pelín más complicado de utilizar para jugadores nobeles, pero sigue siendo muy buena. ¿Por qué es? Por el 1 de coste, pones en 1 la vida de un combatiente a tu elección. Esto puede parecer muy poco, pero por ejemplo, permite que las angelitos, la elfo arquera esta, que es el hada arquera, todos esos combatientes que hacen 1 de daño, incluso tus propias hadas, pueden ocuparse de bichos muy muy tochos. Por ejemplo, convertirías a un Zeus en un 5-1, haciendo que toda la frontlane del rival, haciendo que toda su defensa se caiga, y pudiendo llegar a la cabeza. Ambas las dos cartas te permiten llegar a tu objetivo final, que es hacer daño. Y tus fuentes de daño, que se duelen ser de pequeño índole, podrán llegar y cumplir la función de cargarse a los bichos muy muy fuertes defensivamente hablando. Yo la veo muy útil esta carta, y lo que dije en el anterior vídeo. Estamos hablando de cartas que son plateadas. Estas cartas son muy muy fuertes. Estamos hablando de un combatiente que por coste 4 nos deja dos jugabilidades distintas a las cuales podemos escoger nosotros. Y solo cuestan 1 esos hechizos, no es que estén sobrevalorados en coste de mana. Así que habrá que tener un poco de ojo, porque esta carta de Forestal, para mí que promete. Ya la siguiente carta, que por eso no había subido vídeo, porque solo tenía esa y los dos tokens. Ya salieron esta madrugada, porque tienen un valor distinto al de España, y entonces a mí me pillan siempre madrugadas estas cosas. Y voy empezando a hablar por esta carta, que es una carta bronce para runico. Es un hechizo de coste 5, pero es que sigue siendo un hechizo. Por lo tanto con off nos importa un poco el coste, y aún así por coste 5 sigue siendo muy buena. Porque, le damos el texto. Inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Vale, eso no parece la gran cosa por coste 5. Ya, pero es que la segunda parte del texto es lo fuerte. Y después, inflige 1 de daño a todos los enemigos, incluyendo al líder. Con off, recordemos que esta carta pasaría a costar 1. Sin off, es como una salamandra en una carta de bronce para runico. Igual que salamandra, requiere de un objetivo en la mesa que sea tarjeteable. Pero, es que el daño, también solo pegas a la cabeza del rival. También te puede servir para llegar al final de la partida con ello. No sé vosotros, pero a mí me parece muy muy fuerte para ser una carta bronce. No es la mejor de las cartas, pero es que al objetivo, al que tú has escogido, le estás pegando de 4. Todo el resto de la mesa le estás pegando de 1. Incluso a la cabeza del rival también le estás haciendo 1 de daño. Bueno, recordemos que el daño a la cabeza es como, digamos, 1.3 de valor de lo que sería el daño a la mesa. En cuestión de dificultad de pegarlo y los recursos que ello requiere. Así que, es una carta muy fuerte en runico. Que no sé yo cómo va a desequilibrar los mazos o qué tipo de cosas se va a sustituir para poder meterla si es que llega a entrar. Pero sigue siendo una carta con una jovialidad muy interesante. Y habrá que tenerla en cuenta. Y es que otra de las cosas por las que hay que tenerla en cuenta es porque cabe perfectamente en un mazo en el que esté Manaria. Ya que los tics de daño son primero un tic de 3 de daño y después un tic de 1. Sería como cuando estaba tan fuerte Grimmir con el colgante de los dragones. Que hacía 4 tics individuales y podías duplicarlos y hacían un montón de daño a la cabeza. Eso es nerfeo en su día, por eso mismo. Pero aquí tenemos ese mismo tipo de jugabilidad con un hechizo. Ya que son 2 tics separados de daño. Y recordemos que Manaria, todo lo que venga procedente de hechizos, solo hechizos, gana más 1. Por lo tanto, estarías haciendo 4 de daño al objetivo y después 2 a toda la mesa, a la cabeza del rival y al mismo objetivo al que le has pegado, obviamente. Siendo un limpiador de mesas brutales siempre y cuando sea un mazo de Manaria. Aún así, yo creo que estaría útil en casi cualquier otro mazo de Runico. Pero claro, habría que ver qué quitar. Y ya, para terminar, estaría la carta que a mí me parece una carta brutal. Sobre todo con lo que vimos en el spoiler anterior. El Murciélago, que ahora seguramente os lo estaré poniendo en pantalla. Recordemos que todo el daño que tú te hacías a lo largo de la partida, ese Murciélago lo hacía donde tú querías. ¿Cómo conseguir que eso llegue mucho más rápido que antes? Pues ponemos un hechizo de coste 0 en Vampírico que hace 1 de daño a ambos líderes. O sea, aún encima te acelera el tema de hacerle daño al rival. Acelera que llegues a la venganza. Y te haces 1 de daño a ti mismo. Cosa que te ayuda a tener el tema ese de que el Murciélago pega un montón. Y no acabáis la cosa porque le pones un Murciélago al rival y un Murciélago a ti mismo. Puede parecer que es una carta mala por el tema de que le pones combatientes al rival. Pero recordemos lo que hace Odete. Odete, tú le pones a la otra hermana al rival y la tuya evoluciona y tienen que pegarse porque si no, no sale Worthy. Pero es que si el rival llega a la mesa llena, se exilia. No llega a tocar la mesa. Esto puede servir muy bien para ese tipo de situaciones. O para rascar esos daños. Porque recordemos ahora en turno 7, si tienes cartas como esta en la mano, puedes incrementar muy considerablemente el daño de ese Murciélago. A mí me parece brutal. Y si aún encima tienes a Jormon que lo has utilizado ya, pues son daños a la mesa brutales. Y esos Murciélagos que tú le pones tienen 1 de culo. Por lo tanto, Jormon pegaría una oleada y se los cargaría a todos. Me gustaría saber qué opináis sobre este tipo de cartas. Y me parecen muy, muy huestias. Estaré atento a todo lo que venga más adelante. Intentaré traéroslo con la mayor prontitud. En esta ocasión me ha pillado bastante bien porque hoy me he despertado madrugador. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo, aunque sea un poquito corto este. Hasta luego, hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!